Música Música Yo vine de mi tierra el salvador Con la intención de llegar a Estados Unidos Mas yo sabía que necesites valor O a la mejor me quedaba en el camino Viajan cientos y cientos de ellos Viajan niños, jóvenes Viajan en medio de la oscuridad En medio de la noche En zonas desérticas Donde no existe nada No existe ningún mecanismo Ninguna institución Ninguna autoridad Que esté previniendo el secuestro Entonces eso Hace que los migrantes sigan siendo vulnerables Nosotros en Honduras le hicimos secuestradores Yo fui el último que me golpearon Pero me dieron gran magrisa Aclamé a Dios y ellos dijeron Aquí no me andes mentiando Es ese Dios Aquí nosotros somos Dioses Si tuviera alas Como de paloma Yo volaría Hasta encontrar La solución A mi grave problema La mayor parte de la gente Siempre la agarran Los secuestran Y le sacan dinero a sus familiares Y si sus familiares no pagan Pues los matan Eso es muy duro ahorita Este La cruzada para arriba No me gustan las injusticias No me gustan las injusticias Nunca imaginé que Que todo lo que se vivía Se sabía de que era Era difícil cruzar a Estados Unidos Pero nunca me imaginé Todo lo que se sufría Pero se siente uno Feliz De poder ayudar a otros Son tres fronteras Las que tuve que cruzar Por tres países Ando de indocumentado Tal vez la misma Que me hicieran saber Cómo es posible Que me llamen Extranjero Jatul ya Jatul ya Jatul ya A Jatul ya Jatul ya Jatul ya Gracias por ver el video.